Desde tempranas horas de este miércoles santo, cientos de viajeros y familias iniciaron su descanso de Semana Santa abarrotando dos de las terminales de buses de la ciudad de Guatemala, la de la central de Mayoreo hacia el sur occidente y la de Pamplona hacia el occidente. Así, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil emprendió operativos en los puntos referidos con el fin de verificar que las unidades de transporte cuenten con los permisos necesarios para operar, el costo del pasaje esté dentro de lo normal y que los pilotos no conduzcan en estado de ebriedad garantizando así un viaje satisfactorio y seguro. El 100% del personal de las fuerzas de seguridad se encuentra en apresto para brindar seguridad a la población, entre ellos 236 agentes de tránsito de la PNC, dijo Otoniel Sandoval, jefe del Departamento de Tránsito de la Policía. A nivel nacional, en toda la Policía Nacional Civil tenemos más de 60 operativos en las diferentes rutas, tenemos 48 operativos instalados donde hay elementos de tránsito y puramente operativos del tránsito tenemos 14 en las rutas principales de Guatemala. Sandoval durante la supervisión en la terminal de Pamplona recordó a los usuarios de los buses que es indispensable que acaten las recomendaciones hechas por las autoridades, denuncien si los conductores manejan en estado de ebriedad o a excesiva velocidad y que ante cualquier anomalía llamen al 1599, donde el personal policial tomará las medidas pertinentes en cada caso. En otro punto de la ciudad, en la central de Mayoreo, CENMA, autoridades de la Superintendencia de Transporte Público, CTP, de la Municipalidad de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos, realizaron la verificación en los buses que se dirigen al suroccidente guatemalteco. Según Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte de la PDH, algunos usuarios denunciaron que varios de los transportistas estaban cobrando el doble del pasaje. Hemos estado verificando cerca de unos 15, 20 autobuses, principalmente de Pulma, que es donde viene la denuncia de coros hasta el doble o el triple. Algunas verificaciones en tema de autobuses parrilleros también, ya se han impuesto algunas multas por parte de la STP y de la Municipalidad de Guatemala por diantas lisas, por ejemplo, o por conducir sin la licencia autorizada, tipo A profesional, y también los abusos que se dan cotidianamente en contra de los usuarios. Esa es una tarea de concientización al guatemalteco para que no se dejen sorprender, ya que la razón de ser del transporte público son los usuarios, gracias a los usuarios que come el piloto, come el ayudante y come el transportista. Los operativos que realiza el Departamento de Tránsito de la PNC finalizará el 6 de abril, brindando seguridad en terminales de buses, carreteras del país y balnearios, además de patrullaje en calles y avenidas donde se concentran los cortejos procesionales, concluyó Sandoval. Para Deseate me informó Noé Pérez.